Amado Padre Celestial, gracias por este día que me has dado. Gracias por todas tus bendiciones. Como dice el Salmo, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Hoy coloco mi vida y la vida de mi familia en tus manos. Hoy me regocijaré en ti, porque tu gracia y tu paz y las bendiciones de protección que tú ofreces están conmigo siempre. Padre, clamo tu palabra que dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hoy clamo la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mi espíritu, sobre mi alma, sobre mi cuerpo. Hoy clamo la sangre de Cristo sobre todo en mi vida. Someto todo lo que me puede traer problemas en tus manos. Pongo mis temores, ansiedades y preocupaciones en tus santas manos. Este es un nuevo día, Señor, y no sé qué me va a traer. Pero sí sé que en tus manos estaré seguro y estoy confiado de que tú eres fiel y tú me llevarás adelante. Sé que tú vas a dirigir mis pasos y me vas a llenar de paz. Mi corazón anhela obedecer tu voluntad. Camina conmigo a mi lado todo el día. Vigílame, Padre. Pon tu espíritu de temor ni de confusión, pero tú me has dado un espíritu de poder, de amor y de una mente sana. Escojo el día de hoy poner mi mente y mi corazón en tu palabra. Ahora, pido que me guíes y pido que yo el día de hoy medite sobre tu palabra. Yo sé que tú eres un Dios que es verdadero a su palabra. Ayúdame a soltar el ayer. Ayúdame a perdonar y a empezar de nuevo. Ayúdame a confiar tu plan el día de hoy. Ayúdame, Dios, ayúdame a ver nuevos comienzos. Ayúdame a sanar de las heridas del ayer. Ayúdame a empezar de nuevo, porque yo sé que tú tienes buenos planes para mi vida. Yo exalto tu nombre, mi Rey Jesús. Tú eres la piedra angular sobre mi vida. Oro que tú me enseñes el camino en el cual yo debo andar el día de hoy. Tu palabra dice que tu amor nunca cesa. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Oh, mi Padre celestial, te doy gracias, mi Dios, por victoria sobre el pecado y la muerte. Hoy pido que ordenes cada paso. Que la sangre de Cristo me proteja. Proteja mi matrimonio. Proteja a mis hijos. No temeré mal alguno, porque sé que mi vida y la vida de mis seres queridos está en tus manos. Pido que el Espíritu Santo me guíe y me hable a través del día. Hoy pongo mis ojos y mis afecciones sobre el cielo. Miro hacia ti, el autor y el consumidor de mi fe. Tu palabra dice que tú me guardarás en perfecta paz cuando mi mente esté dirigida hacia ti. Vengo a ti pidiendo que renueves mi mente en lo que yo medito sobre tu palabra. Pido que traigas paz en mi corazón y en mi mente. Pido que traigas silencio a todo pensamiento del maligno. No dejes que nada afecte, nada negativamente a mí o a mi familia. Clamo la sangre de Cristo Jesús como una barrera de protección. Ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. Suelto cualquier cosa que no agrada a Jesús, cualquier hábito pecaminoso, cualquier pensamiento maligno, gente negativa. Hoy escojo vivir cubierto bajo la sangre de Cristo Jesús y clamo la protección y la dirección que viene bajo Jesús y su sangre. Vengo el día de hoy conociendo que todo poder está en tus manos. Sé y tengo confianza que tú eres un Dios que ama a su gente. Yo deposito toda situación que pasaré en tus manos. Mi vida está en tus manos. Yo me rindo hacia ti. Rindo toda relación. Rindo todo pensamiento. Rindo toda preocupación que yo tenga. Padre, toma toda duda. Todo temor. Toda emoción depresiva. Toma todo, Señor. Y pido que tú derrames tu gracia y tu misericordia. Pido que abras las puertas del cielo para guiarme en la dirección que a ti te agrada. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame ojos espirituales para ver lo que yo no puedo ver humanamente. Para que yo no caiga bajo las acechanzas del maligno. Me pongo a tus pies. Te entrego mi ambición, mis deseos, mis sueños ante ti, Señor. Todo lo que anhelo y tengo cercano a mi corazón, lo pongo ante ti. Me someto a ti en su misión. Quiero vivir agradándote a ti. Pido que tu Espíritu Santo escuche mi clamor. Porque sin ti soy nada. Soy débil. Sálvame de la muerte. Porque yo a ti te soy leal. Sálvame. Soy tu siervo y dependo de ti. Tú eres mi Dios. Por favor, dame tu misericordia. No hay otro Dios como mi Dios. Nadie ha hecho en mi vida lo que tú has hecho. Todas las naciones que tú has creado un día doblarán rodilla a ti. Alabarán tu grandeza. Tú eres grande y asombroso. Tú eres el único Dios verdadero. Ayúdame a mantener mi corazón puro y enfocado en ti. Padre, protégeme de mis propios pensamientos, deseos, palabras, hechos que me puedan alejar de ti. Ayúdame hoy a no vivir bajo el desánimo del maligno. Hoy oro que tu Espíritu Santo me llene y me guíe en este día. Te pido por escuchar mi oración. Te doy gracias por escuchar mi oración. Hoy clamo la sangre de Jesús como mi victoria. Él venció la muerte para que yo viva en victoria. Todo esto lo clamamos en la sangre poderosa y en el nombre que es arriba de todo otro nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos por todo el mundo. Amén y Amén. Amigo, amigas, si el video te ha ayudado, por favor danos un like en YouTube y en Facebook para que otros puedan escuchar esta oración. Y también comparte esto con otros en las redes de WhatsApp. Bendiciones.